¿Qué es lo que sabemos de la alta frecuencia? Todo esto con lo que sabemos ya de la alta frecuencia es que tanto la concordancia de la parestesia con el dolor como el posicionamiento preciso de los contactos, la línea media parece ser factores técnicos que no son relevantes. Porque eso no lo he resaltado, que en este tipo de estimulación los electrodos se ponen anatómicamente en unos sitios prefijados y no hay que hacer estimulación intraoperatoria con la parestesia. Cuando estimulamos con una estimulación tónica colocamos los electrodos e intraoperatoriamente hacemos una estimulación y movemos los electrodos hasta que conseguimos que el paciente note una parestesia en la zona suya de dolor. Bueno, con este tipo de estimulación como no produce parestesia pues no hace falta hacerlo. Y los resultados de los estudios sugiere que la terapia de alta de 10.000 hercios no solo es libre de parestesia sino que es parestesia independiente. Este es un ensayo clínico de los más potentes que se han hecho y que primero se hizo a 12 meses y este es el resultado a los 24 meses sobre, es un comparativo entre alta frecuencia con la estimulación tónica. Y los resultados es que son superiores la alta frecuencia de 10.000 hercios a la tónica tanto para el dolor de espalda como el dolor de piernas. Y además la eficacia y la seguridad se sostiene a los 24 meses. Y estos resultados a largo plazo pues sugieren que no se trataría de un efecto placebo. Además los pacientes también se les preguntó sobre la sensación de parestesia, si reportaban parestesias o no. En la estimulación tónica pues sí producen parestesias, muchos pacientes lo prefieren, les gustan las parestesias, pero hay otros pacientes que no, que les resultan desagradables, que al moverse pues le dan descargas y prefieren no tener esa parestesia.